Plata o plomo Tengo que jugar casi todos los partidos Entonces esta serie avanza Más lenta que las otras Porque es que no paran de perder Es que no puedo simular ningún partido que pierden Jesús Jair Domínguez Higuera Me dice, reacciona a la final Llevan tres veces comentando en dos modos carrera Y el otro no me acuerdo Fixa González es del Monterrey Y a Eric Gutiérrez Y bajo el camino, cabrón Sí, tío, a ver si veo la final La verdad Necesito tiempo, tío Ponerme, poner la can Es que me tengo que comprar también una can, tío Necesito una can Porque si no, no puedo hacer los vídeos en condiciones Y podría ser 2.0 En más vídeos y demás Adrián Martínez dice Fixa jugadores de la cantera Que en mi equipo salía un jugador con 20 años Con 89 de media Sí, tengo uno ahí en la cantera Que no es malote, eh No es malote Eres el putísimo amo Hermano Cada vez que he sacado un nuevo vídeo Me dan ganas de ver lo que flipa Fixa Marlos Creo que Que lo puedes pedir cedido Porque lo cedieron Al Al Niza el Barça Ah, vale El Marlon No Marlos Chris11 Muchas gracias, tío Te doy un corazón Que me encantan estos comentarios Santiago Bravo Siempre tiene un equipazo Aunque después no funciona La Sampio ni nada Pero Francisco Cano me dice Fixa Odriozola Yo lo fice con 78 de media En la primera temporada Y al terminar Tenía un 74 Odriozola no lo he probado yo este año La verdad En la vida real La compra el Madrid, eh Por si alguien no lo ha visto o algo En Madrid Y el Madrid va a comprar muchos vascos, eh Ya lo veréis Porque con Lopetegui Yo creo que va a fixa también a Kepa Y muchos jugadores vascos Yo creo que sí ¿Con qué equipo tienes pensado Hacemos carrera al FIFA 19? Buen vídeo, crack Saludos desde Argentina Eh, pues no lo sé, tío La verdad Ya iré mirando Cuando vaya a terminar Este FIFA Y os pondré por aquí Encuestas y demás Para que me digáis Con qué equipo lo hacemos Porque, claro Yo lo tengo que saber Antes de empezar El día que salga el FIFA Subí, ¿sabes? Fixa a Messi Venda a Mbappé, tío Me da pena Juan Luis Heredia Me da pena, tío Cómo voy a vender a Mbappé Fixa a Messi Me dice red de zinc En el Madrid lo hicimos Fixa a Messi Pero yo es que En realidad No me No me imagino Ahora a Messi Con otra camiseta, eh Adrián Alonso dice Fixa Pickford del Everton Que está haciendo Un gran mundial Y es verdad, eh, tío Está siendo Está siendo El mejor portero Del mundial Tranquilamente, eh Jorge Blanco dice Gracias por tus vídeos No, tío Gracias a ustedes Que lo veis De verdad, tío Ramón Moncada Quiroo dice Fixa a Golovín Os estáis viéndonos Un día todos, eh Sí que podríamos Hacer una oferta Creo que En un modo carrera Lo tengo que hacer Fixao y tiene 84 de media Con 22 años Tío, increíble Puedo hacer un modo carrera Con el Inter O el Arsenal Porfa Salúdame Agus Craft Con el Arsenal Ya lo estoy haciendo Hermano Pásate por el canal Y échale un vistazo Salúdame Porfa Siempre te doy like Susprea Carmona Un saludo, hermano Y te doy un corazoncito Fixa a Saúl No lo has probado Fabián Esteban Rubiano Pinzón Sigue probar a Saúl, tío Porque lo tengo En el Ultimate Team Y tengo Además tengo El 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 Tots David Ortiz Dávila dice Oye, Zache Me gusta tu carrera Pero Comprate A Brian Masilla Ezequiel Barco Kennedy Jugador del Chelsea Y vende A Lezzi A Mata Grisovia Y también a Gese Que están viejos Ya, tío Es lo que yo quiero Yo quiero Hombre Gese no es viejo Pero Está muy quemado No, tío Yo Yo La verdad Que me gustaría Ezequiel Barco Que es Zubemuso Yo lo tuve en el Madrid Y yo quiero vender A Lezzi A Mata Y demás Pero claro No puede El primer año Sinomondrafon Que me vuelva a decir En un vídeo Que haga un modo carrera Con el Toluca A ver si me pongo, tío Tom West Que no me ha dicho Que fiche a Adelie Increíble Me ha dicho Que fiche a Suba El delantero ruso Increíble Esto es Un antes y un después En mi canal No me ha dicho Que fiche a Adelie Increíble Tío Wow Y Jumper Me dice fiche a Fernández Lateral izquierdo Fernández El lateral derecho No es el ruso No sé si te refieres a él Fran Riquel me dice fiche a Navique Y está En el Paris Saint Germain No, en el Arsenal Lo tengo, tío Y es bueno, eh Y nada, gente Esto ha sido en los comentarios Os dejo aquí Con los goles En el siguiente Ya creo que estaremos Casi a final de la temporada Y ya sabéis Suscribirse Darle a like Y de buen rollo Musasu Y de buen rollo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!